Bueno, vamos a seguir con el tema de compras, ahora moviéndome a otro escenario. En esta semana, ustedes han escuchado y visto en los medios de comunicación, pues el tema de los medicamentos de alto costo han otra vez despertado la alarma, porque el director de compras y contrataciones, Carlos Pimentel, en una entrevista que otorgó en el programa El Día, donde está Edith Febles, pues hablaba de, él explicaba que el tema del departamento de medicamentos de alto costo podría convertirse en insostenible. Lo que es insostenible para el Estado y esto ha generado una serie de preocupación y es válida, es entendible y es obvia, porque el tema de los medicamentos de alto costo y en este escenario lo hemos tratado en varias ocasiones, de las decenas de personas que tienen que estar en una lista larguísima de espera para que le den acceso a unos medicamentos que son cruciales, fundamentales para su vida. Gente que tiene cáncer, gente que tiene otro tipo de condiciones que son, están dentro de la categoría de alto costo y que por lo que implica comprar un medicamento, pues no pueden hacerlo, porque uno simplemente vale medio millón de pesos, otro vale un millón de pesos dependiendo la cantidad de dosis que requieren, la periodicidad en que se le tiene que dar, todo lo que implica ser un paciente de alto costo, ya que las administradoras de riesgos de salud te dan una cobertura, algunas muy limitadas, otras simplemente no dan la cobertura para el tema de los medicamentos de alto costo y es el Estado dominicano el que ha tenido pues que asumir ese tema, entonces obviamente genera preocupación sobre todo para quienes son pacientes de alto costo, de que el Estado en un momento, un representante del Estado, porque estamos hablando del Estado, nos diga, bueno, esto es un proyecto que es, cuando uno ve el titular que es insostenible, pues obviamente te preocupas, porque si dice, si las ARS, que de acuerdo al Ministro de Salud, el 60% de los pacientes de alto costo son del sistema contributivo, es decir, los que pagan, gente que trabaja, que está contribuyendo a la seguridad social y que se le descuenta en el seguro, que el 60% de los pacientes de alto costo son gente del sistema contributivo, no del subsidiado que se ha asumido por el gobierno, pues automáticamente uno se preocupa, porque si ya estamos pagando un seguro de salud, un plan de salud que entendemos que por lo menos tiene que respondernos y en el momento que más lo necesitamos, que es que cuando efectivamente nuestra vida esté en riesgo, que depende de un medicamento, depende de unos tratamientos, depende de una serie de acciones que por el monto que implica no lo podemos asumir y que el seguro nos diga, no lo podemos asumir, y tienes que ir al Estado a mendigar, a pedirle al Estado a ver que te pongan una lista de espera, que por favor te hagan de acuerdo y que ahora te diga el Estado, bueno, esto es insostenible, obviamente que preocupa. Pero he querido compartir con ustedes el contexto completo de lo que dijo Carlos Pimentel, precisamente para que entendamos lo que estaba diciendo, de que si efectivamente el Estado ha considerado que alto costo es insostenible y que es algo que va a desaparecer, o simplemente cuál fue el contexto de su planteamiento. Y yo quiero, señor director, que pongamos este fragmento de la entrevista a Carlos Pimentel respecto a los medicamentos de alto costo. Desde la Dirección de Contrataciones tenemos una mesa de trabajo y es que pensamos que el país debe tener una ley especial de adquisición de medicamentos, que la ley general de contrataciones públicas no garantiza las disposiciones para adquirir medicamentos o insumos médicos, porque hay otras características, hay otra connotación. También es necesario articular y fortalecer, dije más, dije más, y los registros sanitarios también, donde hay importantes retos que se deben agotar. Creo que el programa de alto costo también debe continuar en un proceso de transformación, porque se va convirtiendo en algo que no es sostenible, el incremento en el costo, o sea, anda alto costo por más de 8 mil millones de pesos, eso es más que 3, 4 entidades del Estado. Y alto costo no debe seguir, porque alto costo funciona como una ayuda, pero no debe ser una ayuda. Tenemos que ver cómo el sistema de seguridad social responde a esa necesidad, porque es más fácil tú tener una gente cotizando 20 años y después mandarlo a alto costo para que lo ayuden, porque es una ayuda alto costo y una ayuda necesaria, porque el Estado tiene que garantizar. 8 mil millones ya. Casi 8 mil millones, eso es insostenible. Entonces, ¿cómo se transfiere esto a la seguridad social? A las ARS. A las ARS. Ellas son las que deben asumir eso. Son las que tienen que asumir eso. Entonces, yo pienso que eso está pendiente. Claro, mientras eso pasa, el Estado está en la obligación de garantizar el abastecimiento de los medicamentos de alto costo. En algún momento hubo niveles de depresión por ausencia de medicamento. En algunos casos, no por ausencia de medicamento. Y apoyo. Bueno, ustedes escucharon el contexto de lo que planteaba Carlos Pimentel precisamente en esta entrevista respecto al tema de medicamentos de alto costo. Él dice que le parece injusto, o sea, que una persona que esté cotizando en la seguridad social y que al final entonces ella tenga que ir al Estado para que asuma el tema de alto costo. En ese sentido, el ministro de Salud precisamente en el día de hoy sale en los medios de comunicación que garantiza que el programa de alto costo permanecerá activo. Y entre otras cosas, lo que dice el ministro de Salud es que en lo que va de año han sido incluidos 1.300 nuevos pacientes en esa dirección y que el gobierno invierte 8.000 millones de pesos en la previsión de medicamentos de alto costo, lo cual, lo que resulta insuficiente para atender toda la demanda. O sea, se invierten 8.000 millones de pesos en el tema de pacientes de alto costo y eso es insuficiente para la gran demanda que se tiene. Vuelvo y les reitero que hay una lista grande de espera que se ha estado trabajando en este tema y aquí en este programa nosotros presentamos hace unos meses la cantidad de pacientes que han presentado los medicamentos y le hemos puesto el nombre de los medicamentos que no recibían. Lo que dice el ministro es que en ningún momento se ha dicho que se va a suspender el programa. Al contrario, lo que hemos estado hablando es que va a seguir aumentándose. Probablemente las enfermedades de este riesgo tenemos que seguir cubriéndola. El 41% de los pacientes de alto costo son por enfermedades inmunológicas y el otro 41% por enfermedades oncológicas. Dice Daniel Rivera que el 65% de los inscritos al programa de alto costo pertenecen al régimen contributivo. Yo les decía el 60%. Aquí plantea que es el 65% de los empleados, de las personas que pagan un seguro de salud que obviamente están en el programa de medicamentos de alto costo. Déjame buscar porque sí aquí leí cuando él decía que se ha ampliado la seguridad social. Aquí está el texto, dice que lo que se apuesta es ir ampliando en la seguridad social para ir cubriendo más medicamentos ya que el 65% de los inscritos pues perfectamente pertenecen al régimen contributivo. Es decir, que lo que hemos hablado con relación a los pacientes de alto costo respecto a lo que dijo el director de compras y contrataciones, Carlos Pimentel, respecto a que es un programa que a largo plazo podría ser insostenible, lo que Carlos básicamente ha planteado no es que el Estado va a dejar o dejaría de cubrir el aspecto de las personas que están en el departamento de alto costo, sino que entiende que es algo que debe estar siendo cubierto a través de la seguridad social, que es lo lógico. Se supone que cuando tuvimos este sistema de seguridad social en nuestro país se planteó que iba a ser esa transformación que iba a dar mayores beneficios al paciente. Y lo que hemos visto en los últimos años y los reportes están ahí es que los mayores beneficios han ido a las administradoras de riesgos de salud, o sea, a los fondos de las administradoras de riesgos de salud, igual que los fondos de las administradoras de fondos de pensiones. Entonces hay que poner el balance en eso. ¿Cómo vamos a tener gente que ha trabajado 40 años, 50 años, 20 años o el tiempo que sea necesario y de repente, mientras está trabajando, le diagnostican una enfermedad de alto costo y cuando esto ocurre, pues el seguro le dice, no, yo solo te puedo cubrir un millón de pesos, pero tú tienes 40 años pagando un seguro de salud. 40 años. Y a la hora de requerir un medicamento, te dicen, no, yo solo puedo garantizarte un millón al año o medio millón al año y lo demás no lo puedo cubrir, pues tienes que ir al Estado a pedirlo. Pero yo estaba pagando un seguro de salud. Entonces yo creo que efectivamente el sistema de seguridad social en nuestro país tiene que revisar esos montos, esa cobertura también. Hemos visto que el SENASA ha ido ampliando, ha hecho unos cambios que han motivado que las otras ARS que no son del Estado hayan tenido que ir cambiando. Eso es importante, pero la revisión se tiene que hacer, porque si el Estado está invirtiendo 8 mil millones de pesos en medicamentos de alto costo o pacientes de alto costo, y que eso es insuficiente, y tenemos los fondos de las ARS, que nosotros hemos visto todo lo que ha implicado esos recursos que entran a la seguridad social o los administradores del sistema de seguridad social en la República Dominicana, sabemos que los montos son mucho mayores que eso, los beneficios que han obtenido. Entonces eso también se debería poner en la mesa, y ahora que se está discutiendo la modificación de la ley 8301, que tiene que ver con el sistema de seguridad social en la República Dominicana, este también debería ser uno de los temas que se estén abordando. O sea que les quise poner el contexto para entender el tema de los medicamentos de alto costo que planteó Carlos Pimentel, pero al mismo tiempo lo que dice el Ministro de Salud, que el 65% de los pacientes de alto costo son personas que están en el sistema contributivo, no el sistema subsidiado. Es decir, gente que está pagando una cobertura de salud, un seguro de salud, y que al momento de presentar una enfermedad catastrófica, una enfermedad ya sea del sistema inmunológico o una enfermedad oncológica, simplemente no se le da cobertura, entonces se le envía al Estado Dominicano a mendigar, a suplicarle, a ver si lo pueden poner en una lista de espera, y al final aceptarlo en el medicamento de alto costo, y luego entonces darle respuesta a sus necesidades. Yo creo que es una discusión también obligatoria que se tiene que poner en el tapete. Señor director, hacemos otra pausa y al regreso entonces más.